Como parte de la estrategia que se mantiene en el Estado para contribuir a la materialización de operaciones contundentes contra cualquier organización delictiva, el miércoles anterior arribaron a Morelia aproximadamente 500 elementos de la Guardia Nacional, quienes se suman al esfuerzo que actualmente realiza el Gobierno Federal en materia de seguridad pública para Michoacán. La llegada de la Guardia Nacional complementa el despliegue que lleva a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta México, quienes en coordinación con los elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado, así como demás autoridades de los tres órdenes de gobierno, continuar materializando recorridos de prevención y vigilancia, además de otros operativos empleados para disminuir los índices delictivos en la entidad. Los elementos habrán de destinarse a aquellas regiones en las que se determine que hagan falta reforzar, en coordinación con las autoridades estatales y federales. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas de nuestro país refrendan el compromiso de servir a la sociedad mexicana, con el propósito de garantizar la seguridad y generar un ambiente de paz y tranquilidad, invitando a la población a que denuncie de manera anónima y confidencial cualquier acto ilegal a los números 44-33-40-08-86, 44-33-24-39-39 y 800-831-75-76. Informo Párez 113, Luzma Cervantes.